Este hospedaje de cinco estrellas se encuentra a pocos metros del Palacio Ducal de Venecia. Fue construido a finales del siglo XIV por la familia noble de los Dandolos. En el siglo XVI se dividió el edificio en tres secciones para diferentes miembros de la familia. No obstante, por fuera tenía una apariencia uniforme y de lo más ornamentada. Sirvió para albergar todo tipo de eventos sociales y espléndidas fiestas. En los siglos XVII y XVIII fue propiedad de dos familias, los Mocenigo y los Bernardo, que continuaron llevando a cabo grandes eventos sociales en su interior. Debido a los efectos del declive de la ciudad a finales del siglo XVIII, el palacio pasó a manos del veneciano Giuseppe Daniel de Friuli, conocido como Danielli. En concreto, alquiló la primera planta en 1822 para uso propio y el de sus invitados. Dos años después, viendo el potencial que tenía el edificio como hospedaje, le adquirió por completo y le convirtió en el Hotel Danielli. A partir de entonces, ha sido utilizado por grandes personalidades como Charles Dickens, Leonard Bernstein, Harrison Ford o Steven Spielberg. No es de extrañar porque, según Ciudades CNN, es uno de los cinco mejores hoteles de la urbe. En consecuencia, sus precios superan los 400 euros por noche en temporada alta. El Hotel Danielli apareció únicamente en Moonraker, la película Bond de 1979. En este caso, se utilizó tanto el exterior como el interior, representando la habitación de Hollywood Head. En concreto, se emplearon las habitaciones 31 y 32. Por otro lado, sirvió de inspiración a la hora de construir el decorado de la casa que se hunde en el desenlace de Casino Royal de 2006.